Saludos, en el vídeo de hoy vamos a estar realizando un procedimiento sencillo vamos a estar instalando un preset para utilizarlo con el programa Bodyslide and Office Studio y vamos a estar haciendo lo que sería creando los archivos de todos nuestros mods de ropa para que sean compatibles con ese preset que vamos a estar utilizando. El preset que vamos a utilizar es Wenge Body debido a que uno de los usuarios de nuestro canal me pidió específicamente que realizar un vídeo sobre este tipo de preset y cómo adaptar la ropa a este preset. Simplemente una vez lo descarguemos vamos a descomprimirlo, oprimimos el botón derecho de nuestro ratón y le damos extract. Al abrirlo encontramos ya una carpeta con la ruta donde nosotros pues vamos a estar instalándolo. Caliente Tools, Bodyslide, Slider Preset y encontramos dos archivos. Según el autor del mod uno es para utilizarlo y crearle la ropa y el otro es para utilizarlo sin ropa. Una vez lo descomprimimos vamos a buscar nuestro juego. El mío se encuentra en el disco D en la carpeta de juegos. Vamos a Steam, Steam Apps, Common, Skyrim. Vamos aquí a la carpeta de Data, vamos a Caliente Tools, vamos a Body Slides y vamos a Slider Preset. Se dejan llevar por la misma ruta que queda la carpeta que descomprimimos y aquí van a llegar fácil. Una vez estamos ahí los seleccionamos y los arrojamos. Eso es en todo caso de que los vayamos a instalar manualmente. Yo estas cosas las entalo manualmente, pero podemos también instalarlo a través del Mod Manager si queremos hacerlo así. Una vez este ya están instalados, vamos a proceder a abrir el programa en Bodyslide and Office Studio y una vez lo abrimos, les voy a explicar algo sencillito. Esta parte de arriba, aquí nosotros seleccionamos ropa y el cuerpo. En este caso, el cuerpo que estamos utilizando es CBB, o sea, es Caliente Female Body Edition. Ese es el tipo de cuerpo que decidimos utilizar. CBB, abajo viene siendo el Preset. El Preset es lo que crea el autor en este caso, ¿verdad? El Wench Body, él simplemente crea un Preset compatible con CBB, o sea, es un cuerpo femenino con una forma, con unas medidas. De eso se trata este programa, que nosotros podemos crear el cuerpo como nosotros querramos. Alterarlo y hacer las modificaciones. Ese es el Preset. Aquí yo tengo, pues, muchísimos Presets. Muchísimos Presets. Tengo los míos personales y muchos de los que trae ya el programa de Caliente Beautiful Body Edition. Una vez nosotros abrimos el programa, localizamos, obviamente, los dos archivos que queremos trabajar. Especialmente queremos trabajar el que es para ropa. Los van a encontrar al final de la lista. Está con la letra W. Wrench Body. Lo seleccionamos y ya ahí tenemos, entonces, todos los valores del cuerpo que vamos a utilizar para nuestro carácter. Podemos hacer dos cosas. En el caso mío, como yo tengo mucha armadura instalada, una vez que yo tengo mi cuerpo seleccionado y el Preset, o sea, las medidas que voy a utilizar con mi cuerpo, yo vengo aquí donde dice Bash Build y lo oprimo el botón y aquí me salen todas las armaduras que yo tengo. Todas. Todas. Todas mis armaduras. Si yo las quiero crear todas, yo le doy Build y las creo todas. Depende de cuántas tengan, pues, el procedimiento se va a tardar un poco o no se va a tardar. Si usted tiene instalado el Race Menu, usted puede, entonces, oprimir aquí, que es Build Morph. Esto le permite, cuando usted abre el Race Menu, que abre la consola de comando, escribe Show Race Menu y abre el Race Menu. Hay una parte que se llama, si no me equivoco, es CBB Morph. Y ahí usted puede hacer alteraciones al tamaño del carácter, a la forma del carácter igual que aquí y se amoldan a la ropa. Eso es para que la ropa se pueda amoldar a los cambios si usted utiliza esa opción en Race Menu. De lo contrario, pues, usted no lo pone. Lo que vamos a hacer, entonces, es que vamos a crear una sola ropa. Como no puedo crearla toda, vamos a crear una, para entonces poder ver en el juego cómo se ve nuestro carácter con este preset. Por ejemplo, yo tengo este mod de CT77, y podemos entonces buscar, por ejemplo, vamos a utilizar esta, la de Arc Mage. Simplemente la seleccionamos. Aquí ya podemos darle a preview, ya podemos ver. Y esto es lo que vamos a encontrar en el juego cuando entremos. En la forma del preset, así es que se ve, con el tipo de cuerpo que nosotros tenemos instalado. Yo en mi caso uso CostBody. No viene con, con, estoy entendiendo que no, no viene con el, el, el caliente Beautiful Body. Ese trae ya unos cuantos, pero este CostBody yo lo obtuve de otro mod. Si quieren, le puedo dejar el, 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 en la descripción del video, le puedo dejar el, el mod y donde descargarlo. De ahí fue que yo lo, lo obtuve. Pero básicamente, esto es lo que vamos a ver cuando creemos el, el, el cuerpo. Para crearlo, simplemente, vamos a este botón que dice Build. Y ahí ya está creado. Aquí nos da la ruta en donde está creando los mesh. Si nosotros después queremos entrar y buscar o algo, pues esta es la ruta. Games, Steam, Steam Apps, Common Skyrim, Data, Mesh, Clothes. Hay más información que no sale, ya que la ruta es larguita. ArcMesh. Crea dos archivos, 0 y 1. Le damos OK. Básicamente ya esto está creado. Ahora es cuestión de entrar al juego y localizar, buscar esta ropa, colocársela al carácter para ver entonces cómo, cómo se vería. Bien, ya en el juego, esto es entonces lo que obtenemos. Esta es la armadura de ArcMesh, en nuestro carácter, con el preset que instalamos y en el cuerpo que también ya teníamos instalado. Básicamente ese es el procedimiento. Elegimos un tipo de cuerpo, en este caso CBBE, proviene de Caliente Beautiful Body. Instalamos ese programa. Instalamos un preset compatible con CBBE. Lo abrimos en Body Sly and Outfit Studio. Lo seleccionamos en el área de preset. En el área de Outfit Body, seleccionamos la ropa que queremos convertir y oprimimos el botón de Build o Construir o Crear. Y entonces el programa crea los mesh adecuados de la ropa. Si queremos entonces crear todo de golpe, entonces utilizamos el botón de Bash Build. Básicamente ese es el procedimiento. Hay siempre un problema de clipping, como pueden ver en esta área y en otras áreas. Eso es algo que yo todavía no tengo conocimiento en esa área. Ya ahí hay que utilizar el Outfit Studio para reparar todo eso. Pero yo todavía no tengo conocimiento en esa área. Este es el llamado Clipping o Clip, donde el cuerpo sobrepasa la ropa. También hay algunas animaciones, como la que yo estoy usando, que es Life Like. Tiende a crear ese problema en la ropa también. Pues nada, dudas, comentarios, especialmente al usuario que me pidió el video. En confianza, estamos en Discord. Es la manera más fácil donde lo pueden conseguir para poder ayudarlos con sus dudas y preguntas. Y también lo pueden hacer a través de YouTube en el área de los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!